Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos una vez más a esta historia del terror. Y es que efectivamente hoy vamos a repasar toda la década de los 2000. Así que muy rápido, muy rápido, empezamos. Antes de entrar en materia y de soltaros toda una retaila de películas como hice en el vídeo anterior, sobre todo destacar que la década de los 2000 es una década de un montón de cambios de lo que hemos conocido hasta ahora. Es el final de los videoclubs. Es la década en la que se terminan los videoclubs. Pero es la década en la que hay una venta masiva de DVDs. Los DVDs se dan por todas partes, se regalan. O sea, vas a un sitio y te dan montañas de DVDs. También es la década del P2P, el emule y todo eso y la piratería. La verdad es que fue una década que todo se llenó de anuncios. ¿Os acordáis? Ahora la ley actúa. Es toda una barbaridad de tema pirata y se copia todo. O sea, se ha abierto un nuevo mundo y la gente, más que ver, acapara. Entonces es una época, una década donde... Lo que pasa es que también, curiosamente, como se ve mucho, también se produce un montón. Entonces se produce más cine de terror que nunca. Y además es la década de los revivals de los años 80 y es la década de un montón de remakes. De remakes de clásicos de los años 70 y 80, pero también un montón de remakes de cine oriental que se ha puesto de moda. Así que es una década donde hay mucho contraste. Cine muy bueno, cine muy malo, cine de gran presupuesto, cine de muy bajo presupuesto, pero sobre todo hay mucho cine. Y eso, como la gente, como se pone de moda, de golpe descubrimos que podemos grabar DVDs y que podemos acaparar en muy poco espacio, en discos duros, un montón de película. Entonces la piratería, el torrent, internet, de alta velocidad, todo aquello hace que consumamos mucho, que tengamos mucho, que acaparemos mucho, con lo cual también se produce mucho. Así que lo que pasa es que también termina eso. Algo tan bonito y tal y ahora tan idealizado como fueron los videoclubs. Pero comienza el cine o comienza la era del cine digital. Que me he olvidado de grabar un responso. Vamos a ello. Como siempre os digo últimamente, buscad en la pestaña de comunidad. Ahí seguramente no lo hayáis leído todos, pero el reto esta temporada que me he puesto es intentar llegar a los 500 suscriptores. Sigue siendo una cifra muy pequeña. Pero bueno, queda mucha temporada por delante. Ya sabéis que hasta finales de mayo o primeros de junio va a estar habiendo un montón de vídeos. No sé si os gusta esta nueva, esta producción tan alta de vídeos que estoy haciendo últimamente. Yo creo que voy a seguir así por ahora. Por ahora va a haber una cantidad alta de vídeos. Y pensad que entre shorts, vídeos y tal, llevamos más vídeos que nunca en videoclub de cine. Yo creo que vamos a seguir por ahí con delirios y babeos, con crónicas de horror al horror. Si veis que hay menos fangofans, pensad que fangofans hago 13 al año. Y que tienen que aguantar desde ahora hasta que termine la temporada a finales de mayo o principios de junio. Con lo cual quizá veáis que la producción de vídeos fangofan va un poco más lenta. Y la historia del terror de los años 2000 está... Aunque, como siempre os digo, estad siempre atentos que esto ya es un no parar. A ver cuándo, porque eso sí que lo veo un poco más difícil. A ver cuándo podemos hacer otro Weekend of Horrors, otro directo. Y a ver si nos podemos traer a alguien que nos acompañe. Seguro que lo pasamos muy bien. A ver qué vamos cocinando estos días. Así, en el año 2000, películas de gran presupuesto, películas que tuvieron una gran distribución. Tendríamos, por ejemplo, American Psycho o Book of Shadows, que fue la segunda parte del proyecto de la bruja de Blair. Troma estrenaría con bastante poco éxito, bastante poca rentabilidad, su Vengador Tóxico 4, ya en la serie B. Toby Hooper hace un directo vídeo que se llama Cocodril, que no está mal. Aparece The Convent, de Mike Méndez. Dimension Films está más on fire que nunca y estrena su Drácula 2000. Comienza la andadura de la Fantastic Factory, aquí en España, con Faust. Aparece en gran presupuesto también Destino Final, de la New Line. Aparece Ginger Snaps, desde Canadá. Aparece la primera película de Hellraiser directa a vídeo, Hellraiser Inferno, que es una película no muy destacable, salvo que es la puesta de largo de Scott Derrickson como director. Y Verhoeven trae Ese Hombre sin Sombra, que será su última película en Estados Unidos, con Kevin Bacon, Josh Brolin y sobre todo Elizabeth Sue. Y donde tiene esa secuencia tan macabra de la violación de Rona Mitra, una vez que Kevin Bacon se vuelve invisible. Se estrena una sorpresita muy agradable que se llama Pitch Black, que a lo mejor no suena de nada, pero ahí que Vin Diesel se vuelve, empieza a sonar como estrella. Que es una película bastante chula. Desde Japón llegan La Maldición 1 y 2 originales, con Toshio y su madre. Aparece Shadow of the Vampire, con Willem Dafoe sobre el rodaje del Nosferatu original. Y Scream 3, con muchos problemas, concluye la trilogía original. La moda del Slasher en el 2000 sigue muy viva, con la australiana Kat, con la interesante Cherry Falls y con una peli que no tiene una gran fama, pero a mí me gusta mucho, que es Leyendo Urbana 2, sobre un asesino en una escuela de cine. Robert Zemeckis, Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, estrenan quizá la peli más de terror más taquillera del año, que es lo que la verdad se esconde. Y la saga Witchcraft llega a su entrega número 11. Ojito con 2001. 2001 es el año de Jeepers Creepers. Jason X, que se ha rodado un par de años antes, se estrena en España, aunque en Estados Unidos no lo hará hasta 2002. David Lynch estrena su Mudkolland Drive y conocemos para el gran público a Naomi Watts. Llega From Hell con Johnny Depp de los hermanos Hughes. Una película a mí personalmente me resulta un tostón. De España llega un superéxito, Los Otros, de Amenavar. Pero también desde España llega Vagon, de Stuart Gordon y Arachnik, de Jack Solder, ambas de la Fantastic Factory. John Carpenter estrenará su última película en bastante tiempo, Fantasmas de Marte. Una película, un western espacial con un buen reparto. Jason Statham aparece por ahí, pero que es bastante incomprendida, es un terrible fracaso en taquilla. Aparece algo surrealista como es el Bones, una película con el Snoop Dogg, que es una especie de Black Explotation. Vuelve Elvira, de Cassandra Peterson, y está el divertido remake de Trece Fantasmas que produce la Dark Castle. De Japón llega una peli muy curiosa, una serie muy salvaje, llamada Stacy. La película Sesión 9 da bastante de qué hablar. Scary Movie 2 arrasa en taquilla. Ya recordad, Miss Gérmenes, con Chris Peterson. ¿Cómo se llama este actor? Una película muy rara, pero... El Direct to Video, aunque ya no es exactamente Direct to Video, sigue bastante de moda y Stephen King sigue siendo un nombre muy explotable. Y entonces aparece The Mangler 2, Los chicos del maíz 7, aparece Temblores 3, Regreso a Perfección, y Quizmaster 3. Y aparece un timo por ahí de película llamada Children of the Living Death, que es una supuesta secuela del clásico de Romero. Una película horrorosa de las peores películas. Si a mí me oís decir mucho que Aullidos 7 es la peor película que he visto en mi vida, Children of the Living Death puede ser la segunda o la tercera peor película que yo haya visto. En 2002, cuidado porque es un año interesante desde Reino Unido, porque llegan 28 días después de Danny Boyle y Dog Soldiers de Neil Marshal. En Estados Unidos, Marvel, aunque todavía no somos muy conscientes de eso, aunque ayer llega el primer Spider-Man y tal, pero llega el Blade 2 de Guillermo del Toro. En televisión llega la interesante miniserie de Carrie con Angela Pettis, una película telefilm que muchas veces no hemos sabido darle el valor que tiene. Desde España, Fantastic Factory, que estrena en Estados Unidos el darkness de Balagueró. Dark Castle sigue On Fire y estrena Gossip, que no es demasiado buena. Miedo.com con Stephen Dorff. De Japón llegan The Eye, Dark Water y en Estados Unidos Sam Raimi produce el remake de La Maldición. Se estrena May de Lucky McKee, también con Angela Pettis. El tío Jess, Jess Franco, nos regala sus Killer Barbies contra Drácula. Y en gran presupuesto arrasa el remake de The Ring de Gore Verbinski. Y ojo, llega el primer Resident Evil de Paul Anderson con Mila Jovovich. Se la pega en taquilla la reina de los condenados con el triste final de Alaya. Y ojo con los Direct to Video ya en decadencia total. Con ese Shark Attack 3, Killjoy 2 de la factoría de Charles Van. Wismaster 4, que es algo mejor que la tercera, pero ya con muy bajo presupuesto. Y Witchcraft 12. Para mí la peli del año en 2002 es Cabin Fever de Ellie Roth. 2003. New Line arrasa con Destino Final 2. Y Freddy contra Jason, que es un éxito de taquilla muy, muy, muy gordo. Se estrena Darkness Falls, que es una película que suena bastante, pero que no es gran cosa. Jeepers Creepers 2, que es una secuela bastante interesante, llega en 2003. Y sobre todo, en Estados Unidos, aquí lo haría en 2004, pero en Estados Unidos llega el remake de La Matanza de Texas con Jessica Biel, de Marcus Nispel. En la serie B tenemos entregas de Leprechaun, tenemos un Mimic 3, tenemos una de Puppet Master y tenemos una de Coise con Nicole Eckert. Una ex chica vigilante de la playa que luego daría bastante de que hablar porque aumentó mucho de peso. Y bueno, una actriz que empezó muy de niña y estuvo muy relacionada con los Corys y tal. Kilómetro 666 pega bastante fuerte ese año, también en 2003. Y debuta Rob Zombie como director en La Casa de los Mil Cadáveres. Por cierto, tendremos un remake de Willard, la del Tío y las Ratas, con el rarito Crispin Glover. Fantastic Factory estrenaría en cines en España, en vídeo en el resto del mundo, Beyond Reanimator, que sería la última entrega de la franquicia hasta hoy, 20 años después. Antes de llegar al año 2004, vamos a detenernos en nuestro cubil del cíclope. Ya sabéis, donde siempre os traigo alguna película en formato físico. Y es que en el año 2004 apareció en cines nada más y nada menos que Amanecer de los Muertos. No era la primera película de zombies, años antes esta década ya había resucitado el género, pero sí que era una película muy peculiar. Primero porque era el remake de la que quizá es la mejor película de zombies que se ha hecho nunca, que es Zombie de Romero. Segundo porque el guionista era James Gunn. James Gunn en ese momento no era el hombre tan popular y poderoso que es ahora en Hollywood. Había hecho películas en troma y había hecho los guiones de las adaptaciones a imagen real de Scooby-Doo que tampoco habían salido especialmente bien. Sobre todo la segunda había sido un poco desastrosa. Y luego es que era el debut en la dirección de un tipo que venía a hacer videoclips, que se llamaba Zack Snyder, que por algún motivo luego se hizo famoso y en internet pasa lo que pasa cuando hablas de él. El caso es que aquí llegó este remake del zombie de Romero, hecho con un presupuesto bastante delgado. Volví a producir Richard P. Rubinstein, en este caso era una producción de Universal, una película de gran estudio, y en el reparto tenía caras tan conocidas como Bing Rames o Sarah Polly de protagonista. Resulta que la película fue un éxito, la película es bastante bien, tiene un arranque sobresaliente, básicamente cuenta lo mismo que la película original, un grupo de supervivientes encerrados en un centro comercial. No fue tanto un remake como una reinterpretación de aquella película clásica de Romero. Y la verdad es que en toda esta oleada, en esta década de remakes de todo tipo, esta es quizá de las que mejor salieron. Más allá de que nos caiga bien, nos guste o no, o a veces nos saquen un poco de quicio los fans de Zack Snyder, si hablamos en serio, esta es una de las mejores películas de terror de la década. Y por lo tanto quería hacer un parón especial en este amanecer de los muertos de Zack Snyder. Como ya hemos dicho, 2004 es el año de amanecer de los muertos de Zack Snyder, con guión de James Gunn, pero 2004 también es el año de Alien vs Predator de Paul Anderson. Es el año de Blade 3, que es un cierre desastroso de la trilogía. Se estrena El exorcista al comienzo de Rennie Harlin, que es una precuela, una película carísima, cuesta más de 90 millones y en taquilla va bastante mal. Hellboy de Benicio del Toro, Resident Evil 2 Apocalipsis. Produce Paul W. Anderson, pero no dirige. Se estrena La Semilla de Chucky, que después de La Interesante La Novia de Chucky funciona bastante menos. Se estrena El Van Helsing de Hugh Jackman, de Stephen Sommers, con Elena Anaya, Kate Beckinsale, una película bastante chula. Pero no tiene exceso, no tiene un gran éxito. En directo a vídeo aparece el remake de The Tall Box Marders, de Toby Hooper, The Sisters Hood, una de David De Coteau. Y aparece un Cube Zero. Si os acordáis del Cube de Vincenzo Natali, pues aparece una tercera parte que se llama Cube Zero. En televisión, Sci-Fi Channel estrena Puppet Master vs. Demonic Toys, sin La Full Monde por Medius, ni Charles Band, aunque no sale mal del todo, con Corey Feldman. Y se estrena la que dicen que puede ser una de las peores películas de la década, que es en televisión también, que es Drácula 3000. De Canadá llegan dos secuelas de Ginger Snaps, Ginger Snaps 2 y Ginger Snaps 3. Siendo la segunda, la segunda es una película bastante de culto por la secuencia en la que todas las chicas se masturban a la vez. Una película curiosa. En España llega desde Fantastic Factory el Roma Santa de Paco Plaza con Julian Sands. Y ojo, porque 2004 es nada más y nada menos que el año de la puesta de largo del show de James Wan. En 2005, en películas de gran presupuesto, atentos, llega La Morada del Miedo, que es el remake de Terror en Amityville con Ryan Reynolds y con Melissa George, una actriz que me encanta. Llega El Constantine de Francis Lawrence con Keanu Reeves. Llega La Maldición de Wes Craven, aquella de Hombre es Lobo con Christina Rizzi, que cuesta una locura de dinero esa película y es un desastre horroroso. Llega el remake de Dark Water con Jennifer Connelly. Se estrena en vídeo, aunque tiene un pequeño estreno en cine, es Dominion, precuela del exorcista de Paul Hereder. Recuerda que hubo dos versiones de la cuarta película, la de Paul Hereder, la de Ren y Harleen, pues una en 2004, la otra en 2005. Y este 2005 también se estrena La Tierra de los Muertos Vivientes de George Romero. Esto solo en cine de gran presupuesto. Bueno, también llegarán la adaptación de Doom con Cal Urban y la Roca, del videojuego Doom. Llega The Ring 2 americana, llega Show 2, que repite el éxito de la primera entrega. Y llega El Exorcismo de Emily Rose de Scott Derrickson. Y un horrible remake de La Niebla de John Carpenter con Tom Welling. La Casa de Cera de Jaume Colette Serra y llega 2001 Maníacos con Robert Englund, secuela o remake o reboot o reinterpretación de la película de Gelsen Gordon Lewis. En los Direct to Video o Direct to Digital o Direct to DVD, como los queramos llamar ya, llega Comodo vs Cobra, Hellraiser 6, que es horrible. El Hombre de Jengibre de La Fulmon y un Leyenda Urbana 3, no sé qué, de Bloody Mary, una película. Llega El Blood Rain de Uwe Boul, llega El Mancín de Brett Leonard, que es una adaptación de Mancín que el Hombre Cosa de Marvel. Que luego lo hemos visto a este personaje, le volvemos a ver en esta del Hombre Lobo que hizo Gabriel García Bernal, que dirigió Michael Guiachino, bastante mejor. Estas dos pelis, Blood Rain y Mancín, quizás sean con mucho lo peor del año. Y en televisión, Sci-Fi nos trae dos secuelas del regreso de los muertos vivientes, Necropolis y Raid to the Grave, pero son películas bastante malas. 2005, cuidado, es el año de la australiana Wolf Creek, del Hostel de Ellie Roth y sobre todo de The Destin de Neil Marshal. Así que no está mal este 2005. 2006 es un año con bastantes remakes y secuelas. Llega Destino Final 3, llega Show 3, llega La Maldición 2, llega el remake de Las Colinas Tienen Ojos de Alexandre Aja, llega el remake de Black Christmas. En DVD se estrena la tercera de Se lo que hicisteis el último verano y también se estrena una película que se llama Los ojos del mal, con el luchador del WWE, Kane, uno calvo, muy grande, muy bestia. Desde aquí, desde Europa, tendríamos la adaptación del videojuego Silent Hill, dirigida por Christoph Gans, con Rada Mitchell, de protagonista. Una película con mucho dinero, con mucho presupuesto, pero que falló un poco de ritmo y en taquilla. Se aparece, aparece la divertida Serpientes en el avión con Samuel L. Jackson y su Mockbuster cortesía de Asylum, Snakes on a Train. Aparece una secuela de La Matanza de Texas de Marcus Nispel, bastante descafeinada, y tendremos nueva entrega de Underworld, una precuela Evolution con Michael Sin y Rona Mitra, que no está nada mal. También tendremos más remakes, esta vez de Cuando llamo un extraño o La Terrible de Wicker Man, con Nicolas Cage, que también se la considera una de las peores películas de la década. Lucky Mackie nos traerá El bosque maldito y aparecerá el primer hatchet de Adam Green. Y luego tendremos falsas secuelas, también tendremos un Clip Show 3, que es una secuela solo en nombre, unos productores cogieron el nombre Estaba Libre y pudieron hacer esa mierda de película. Y aparece un Night of the Living Dead 3D, que es que es serie Z pura, está también muy de moda el cine en 3D y el nombre, como La noche de los muertos vientos no tiene derechos, aprovechan mucho su nombre para estrenar estas basuras. En televisión, Pumpinghead regresaría gracias a la sci-fi, llegaría la coreana The Host, casi como lo mejor del año, y Charles Van, ya metido en esa locura, estrenaría a su Evil Bong y su Hombre de Jengibre 2. De Noruega llegaría un interesante slasher, Cole Prey, y es el año del Slicer de James Gunn, su debut como director en solitario, tras un carrerón como guionista, codirector y otras funciones espectacular. 2007, cuidado, es el año del mega taquillazo Soy leyenda de Will Smith, también dirigida por Francis Lawrence. Es una película, es quizá la peli de zombies que más dinero ha hecho, es uno de los mayores éxitos en la carrera de Will Smith, y es una de las películas más populares de la década, y sobre todo por la relación de Will Smith con el perrete y tal, con aquella pastora alemán. Es el año de Alien vs Predator Requiem, la secuela de la película de Anderson, que también se la considera una de las peores de la década. Es una serie B, es una serie B en la que se salta todo el canon de las dos franquicias. Llega 28 semanas después, con Ross Byer, con Jeremy Renner, con Idris Selva, una secuela que para mí en muchos momentos supera a la original, repite Robert Carly. Se estrena una adaptación de Stephen King muy chula, con John Cusack y Samuel L. Jackson, llamada 1408, sobre un escritorio en una habitación de un hotel. Se estrena la secuela del remake de Las Colinas Tienen Ojos, se estrena Hostel 2 de Eli Roth, que vuelve a dirigir Eli Roth, y sobre todo sorprende muchísimo Paranormal Activity, de Oren Peli, que es una película hecha con todavía menos dinero que el proyecto de la bruja de Blair. Llega la interesante Truco Trato, y en secuelas llegan Resident Evil 3 y Show 4. Es el año en el que se pega la hostia en taquilla, fracasa lamentablemente el greenhouse de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Lo que hace es una película de tres horas, de dos episodios, que hace que en Europa se estrenen por separado el episodio de Tarantino, que es Death Proof, y el episodio de Robert Rodríguez, que es Planet Terror. Pues en Estados Unidos se ve como una sola película, con todo eso de los trailers falsos, que ahora incluso siguen llegando películas, como esta última de Eli Roth. De Francia llegan al interior de Alexandre Bustillo y Julian Mori. Llega la Madre del Mal, desde Italia, de Argento. De España llega El Orfanato, producida por Guillermo del Todero y dirigida por Bayona. Y cuidado, porque es el año de Rec, de Paco Plaza y Jaume Balaguero, que es quizá la mejor película del año. En todo el mundo, además. O sea, nuestro Rec es quizá la mejor película de terror de todo 2007. En la década que se han puesto de moda los zombies, ya sabéis, Soy Leyenda, los Resident Evil, 28 días después, Romero, Saun of the Dead. O sea, una década con tanto zombie, pues ahí llega nuestra, desde el cine español, nuestra gotita con ese Rec, que funciona como un tiro. En Series B llega una película llamada Living Hell, llega una curiosa que se llama Shadow Puppet, My Name is Bruce, dirigida por Bruce Campbell. Una videosecuela de Return to Haunted Hill, que dirige el español Víctor García. Llega una especie es cuatro. Llegan cosas. Llegan Mandíbulas 2, Kilómetro 6662. El último Escalón 2, que también es una secuela directa a vídeo. Llegan Exploits. Se han puesto muy de moda los Exploits tipo Sci-Fi Channel o tipo Asylum. Llegan cosas como Alien vs. Hunter, Flight of the Living Death, Forest of the Death o Zombies Wars. Aparece un Decoy 2. Aparece un remake de una peli coreana que se llama Apartamento 1303. Y aparece el Live Action de Tokyo Gorepolis. Es un manga y un anime que tú tienes un Live Action. De Albert Piun dirige un western de terror llamado Left 4 Death. Y cuidado, porque es un año con tres películas bastante interesantes. Silencio desde el mal, de James Wan. El remake de La noche de Halloween, de Rob Zombie. Y para mí 2007 es, sin duda, el año de la niebla de Frank Darabont. Que adapta esa novela corta de Stephen King y es, junto con REC, las dos mejores películas del año. A pesar del mega taquillazo que supone soy leyenda. Así que es el año para mí de la niebla de Frank Darabont. Ya sabéis que a mí en la biblioteca de las pesadillas me gusta traeros algún libro relacionado con el tema. Pero hoy no quería dejar escapar. Esta es una biblioteca de las pesadillas dedicada a los videojuegos. En el año 2008 aparece por parte de... Lo edita Electronic Arts. Este DC Space aparece para Xbox 360, que es esta versión. Aparece para PC, que también la tengo por ahí. Y aparece para PlayStation 3. Este DC Space. DC Space es un... Es un survival horror. Pero en 2008 este género dijéramos que había cambiado un poco. Ya lo dije cuando os enseñé el gameplay de DC Space. El survival horror con la salida de Resident Evil 4 de las consolas más modernas. El género había caído un poco en el olvido. Ese género que en PlayStation 1 se había vuelto tan popular. Que era una especie de juego que mezclaba acción, supervivencia y pocos recursos. Con un aspecto que las cámaras eran fijas y tenían un cierto aspecto cinematográfico. Se había quedado desfasado. Y en 2008 aparece este DC Space que mezclaba un poco... O sea, retomaba un poco ese terror del survival más clásico. Sin hacerle ascos a la acción que se había puesto tan de moda. De hecho, el aspecto del juego es una cámara al hombro como ya han sido los juegos a partir de Resident Evil 4. El tema es que volvía a tener... Y el tema del juego es que tenía un montón de mecánicas usando un montón de físicas para ralentizar. Cambios de gravedad. Bueno, ese era otro tema. Y el juego en sí viene a ser una especie de exploit. Si hubiera sido esto una película, sería una especie de exploit tal estilo Alien. Pero con criaturas un poco deformes. A mí es uno de mis juegos favoritos. Puede recordar un poco a ratos en atmósfera a Horizonte Final. La película de Paul W.S. Anderson. Y también tiene cierto toque de terror Lovecraftniano. O sea, mezclaba un montón de cosas. Y lo sorprendente era su aspecto gráfico y su aspecto visual para ser un juego del año 2008. Estamos acabando la década. Pero las consolas de nueva generación llevan un par de años en el mercado. El PlayStation 3, Xbox 360. O Willemann. Apenas un par de años en el mercado. Y que aparezca esta bestialidad. Que además era terrorífico. Era intenso. Fue toda una sorpresa. Y bueno, pues... Antes de entrar en materia en el año 2008. Quería hacer un pequeño parión. Y dedicar nuestra biblioteca de las pesadillas al videojuego original de Death Space. Un juego del que, por cierto, nunca me canso de hablar. Después de ese parón del año 2008 recordando Death Space. 2008 también en el cine. Es el año del taquillazo de Monstruoso de Matt Reeves. Escrito y producida por J. J. Abrams. Llega el diario de los muertos de George Romero. Eden Lake. Una película bastante interesante. Con de nuevo Melissa George. Y con Michael Fassbender. Llega el incidente de Shyamalan. Show 5. Una peli muy curiosa que se llama Las ruinas. Y Los extraños. Que también es una peli que mola mucho. En vídeo aparecen secuelas de Anaconda 3. Boogieman 3. Aparece un Coldplay 2. La Warner Bros. estrena Jóvenes Ocultos 2 directa a vídeo. Y Dimension Films estrena Pulse 2 y 3. Y Fist 2. Aparece también directa a vídeo el remake de Day of the Dead. El día de los muertos. Dirigida por Steve Miner. Y protagonizada por la chica esta rubia de American Beauty. No me acuerdo el nombre. Pero vamos. Una película que no... Y también está Bing Rames en un papel. La quisieron vender casi como secuela de Amanecer de los muertos. Y no tiene nada que ver. Además es una película hecha con muy poco dinero. Pero hoy no... Aparece un remake de Red Quarantine. Aparece un remake de April Fool's Day. Directa a vídeo. Y aparece un remake de Llamada Perdida. Ah, y también hay remake de Prom Night. Aquella de Jimmy Lee Curtis. Bueno, pues este año hay muchos remakes de clásicos de cine. Cliff Barker estrena... Bueno, le adaptan porque él no tiene mucho que ver. Su Midnight Midtrain con... 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 Este... Con Bradley Cooper de protagonista y... Y esta otra chica... Bueno, una película... Yo la vi en el cine. No está mal, pero no. Fracasa el Mirrors de Alexandria ya con Kiefer Sacerla. Una película bastante interesante, pero que no funciona. Y Repo de Genetic Opera. Tampoco funciona en taquilla. Aparece la salvaje Gutterballs. Una película... Buah. No sé si pondré imágenes porque es realmente salvaje. Y desde Japón llega The Machine Girl. También súper salvaje. Y sobre todo desde Francia... Martyrs. En televisión aparece una película horrorosa. Never Cry Werewolf. Y aparecen exploits como... Zombie Strippers. Alien Riders. Sarkin Venise. Jetty Curse of the Snow Demon. Return to Sleep... Y... Ah, bueno. Es que ahí me he liado yo leyendo. Porque tengo chuleta. No me sé todas estas películas de memoria. Return to Sleepaway Camp. Esto es una cuarta parte de esa saga de campanita. Tanto Sangriento. La de Felisa Rose. Que al final descubres que es un chico. Una cuarta parte muy tardía. 2008 para mí... Es el año de Déjame Entrar. Que llega desde Suecia. Ya sabéis. La de la niña vampira. Y el vecino, el niño que se hace amigo de la niña. Que resulta ser... Una... Vampira. Y en 2009 llega el final de la década de los 2000 con el regreso de Raimi al género en la exitosa Arrastrame al Infierno. Pero es que también pega muy fuerte Destino Final 4. Llega el remake de Viernes 13 de Marcus Nispel que también le va bien en taquilla. Llega Halloween 2 de Rob Zombie que no le va nada bien en taquilla. De hecho aquí en España ni se estrena. Llega Jennifer's Body y llega el remake de La última casa a la izquierda y de un San Valentín sangriento. Esta en 3D. Se estrena en la interesante La huérfana de Jaume Colette Serra. Con... Ya sabéis. La de la niña que resulta que no es una niña. Y Soul 6. Llega una peli muy chula con Virginia Madsen llamada Exorcismo en Connecticut. Expediente 39. La masacre de Tom Crick de Joel Sumaker. Que bueno. Y aparece la última película de George Romero. Survival of the Death. Que no es una... No. The Resistance o... Of the Living Death. Que no es una gran película pero bueno. Es la resistencia de los muertos que... Que es para recordar. Llega una peli muy mala. La semilla del mal que dirige David S. Goyer. No está mal el éxito en taquilla que tiene Zombieland. Y de hecho es una película muy querida por los fans. Y sobre todo las sorpresas son The Collector. Que es un slasher bastante curioso. Zombies Nazis. Y House of the Devil de Tide West. Vincenzo Natali estrena Split Splice. Que es una película muy curiosa. Pero también ese año hay películas también muy malas. En 2009 se estrena en cosas como Birdemic Shock and Terror. Black Blood Bride of Satan. Y el remake de Estoy Vivo de Larry Cohen. Que es una película horrenda de mala. De Japón llega Blood The Last Vampire. Y Cliff Parker estrena... Bueno, él no. Le adaptan una película por episodios. De sus Book of Blood que no es demasiado destacable. Llega una secuela de Cabin Fever. Directa a DVD. Hay un remake de Los chicos del maíz para Sci-Fi Channel. Aparece un Deadest en dos. Que tampoco... Una Maldición 3. Y un Kilómetro 6663. Todas estas directas a DVD. Aparece en esdesde España. Llegan dos pelis bastante chulas. E infectados de los hermanos Pastor. Con Chris Pine. Y Piper Perabu de protagonistas. Porque la prueba está rodada en Estados Unidos. Y Nodo Delio Quiroga. Y luego aparecen... Aquí ya los exploits están muy de moda. Y aparecen cosas como... Megasark vs Giant Octopus. Malibu Shark Attack. O Silent Night Zombie de David Decoteau. O Lesbian Vampire Killers. 2009 también es el año en el que aparece. Cuidado. La francesa de Hort. Que no está mal. Y la controvertida. El cien pies humano. El cineasta Oliver Parker. Un habitual colaborador de Cliff Parker. Estrena su adaptación de... El retrato de Dorian Gray. Y Henry Selig. Regresa a la animación y estrena su película. Una de sus mejores películas de los mundos de Coraline. Pues esto ha sido todo. Incansables buscadores de placer. Ha sido un repaso bastante largo, interesante e intenso. Con un montón de películas. Así que tenéis para ver, revisar, revisitar, descubrir un montón de material. Muy pronto, ya sabéis, la historia del terror de los años 2010. Mientras esperamos, porque estos vídeos ya sabéis que tardan un poquito en convertirse en una realidad. Recordad que podéis regalarnos ese like que siempre sube un montón nuestro ego. Que podéis suscribiros y que podéis activar esa campanita. Ah, y que podéis seguirme en todas las redes sociales. Que ahora, básicamente, pues eso son Twitter o X o como se llame. Blue Sky. Bueno, os lo dejo aquí en el Linktree. Así que haced un poco lo que os dé la gana. Si queréis saber un poco por dónde me muevo. Nada más. Nos vemos muy, muy, muy prontito. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!